La ciencia de ser grandioso por Wallace Wattles Capítulo 18 La idea de grandeza de Jesús En Mateo 23, 6 al 11, Jesús hace una muy sencilla distinción entre grandeza verdadera y falsa, y también señala el único gran peligro para todos los que desean convertirse en grandes, la más insidiosa de las tentaciones, que todos los que deseen escalar en el mundo deben evitar y luchar incesantemente. Hablándole a la multitud y a sus discípulos, él les propone que tengan cuidado de adoptar el principio de los fariseos. Señala que, mientras los fariseos son hombres justos y rectos, jueces honorables, verdaderos brindadores de leyes y derechos en su trato con el hombre, ellos se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude y ser llamado maestro, maestro. Y en comparación con este principio, él dice, El más importante de ustedes será siervo de los demás. La idea que tiene la gente de un gran hombre, de un hombre promedio, antes de ser la de uno que sirve, es la de uno que tiene éxito en ser servido. Se coloca en una posición para comandar a los hombres, para ejercer poder sobre ellos, haciéndolos obedecer a su voluntad. El ejercicio del dominio sobre otras personas, para la mayoría de las personas, es una gran cosa. Nada parece ser más dulce que el alma egoísta y las personas subdesarrolladas que intentan dominar sobre otros, para ejercitar el control sobre otros hombres. Los hombres salvajes, apenas fueron colocados sobre la tierra, comenzaron a esclavizarse unos a otros. Por siglos, las luchas con guerras, diplomacia, política y gobierno, han sido orientados a asegurar el control sobre los otros hombres. Los reyes y las princesas han empapado la faz de la tierra con sangre y lágrimas en el esfuerzo de extender sus dominios y su poder para gobernar a más personas. La lucha del mundo de los negocios hoy en día es la misma que aquella en los campos de batalla de Europa un siglo atrás, en cuanto a lo concerniente al principio de gobierno. Robert G. Ingersoll no podía entender cómo hombres como Rockefeller y Carnegie buscaban más dinero y se esclavizaban a la batalla de los negocios, cuando ya tenían más dinero del que podrían posiblemente utilizar. Pensó que era una clase de locura y lo ilustró así. Suponga que un hombre tiene 50.000 pares de pantalones, 75.000 chalecos, 100.000 sacos y 150.000 corbatas. ¿Qué pensaría de él si se levantara en la mañana antes de que llegara la luz y trabajar hasta que estuviera oscuro todos los días, lloviera o no, en todo tipo de clima, con el único fin de conseguir otra corbata? Pero no es una buena similitud. La posesión de corbatas no le da al hombre poder sobre otro hombre, mientras que la posesión de dólares sí lo hace. Rockefeller, Carnegie y los de su tipo no están tras los dólares, pero sí tras el poder. Es el principio de los fariseos. Es la lucha por los lugares más altos. Desarrolla hombres capaces, hombres astutos, hombres ingeniosos, pero no grandes hombres. Quiero que contrasten agudamente estos dos tipos de ideas de grandeza en sus mentes. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Deje que me pare ante una audiencia de americanos promedio y les pregunte el nombre del americano más grande y la mayoría pensará en Abraham Lincoln. ¿Y esto no es acaso porque nos reconocemos en Lincoln como en otro hombre que nos ha servido en la vida pública con un espíritu de servicio? No servilismo, sino servicio. Lincoln era un gran hombre porque sabía cómo ser un gran sirviente. Napoleón, capaz, frío. Egoísta, buscando los lugares altos, era un hombre brillante. Lincoln era grande. Napoleón, no. En el preciso instante en que usted comienza a avanzar y es reconocido como alguien que está haciendo cosas en un gran modo, usted se encontrará en peligro. La tentación de patrocinar, aconsejar o tomar a su cargo la dirección de los asuntos de otras personas es algunas veces casi irresistible. Evite, de todas formas, el riesgo puesto de caer en el servilismo o de arrojarse completamente al servicio de los otros. Hacer esto ha sido el ideal de muchas grandes personas. Se ha pensado que la vida completamente autosacrificada era la vida de Cristo, a causa de, como yo pienso, una concepción completamente errónea del carácter y las enseñanzas de Jesús. He explicado esta concepción errónea en un pequeño libro que espero que todos puedan leer alguna vez. Miles de personas imitando a Jesús, como ellos suponen, se han menospreciado y han dejado de lado todo lo demás para ir por ahí haciendo el bien, practicando un altruismo que es realmente tan mórbido y tan lejos de la grandeza como el egoísmo más categórico. Los mejores instintos que responden al llamado de los problemas o de tormentos no son de ninguna manera todos suyos. No son necesariamente la mejor parte de usted. Hay otras cosas que usted debe hacer, aparte de ayudar a los desafortunados. Aunque es cierto que una gran parte de la vida y actividades de todas las grandes personas deben ser entregadas para ayudar a otras personas. A medida que usted comienza a avanzar, ellos acudirán a usted. No los aleje. Pero no cometa el error fatal de suponer que la vida de completa autoabnegación es el modo de la grandeza. Para marcarle otro punto aquí, permítame referirme al hecho de que la clasificación de Swedenborg de los motivos fundamentales es exactamente la misma que la de Jesús. Él divide a todos los hombres en dos grupos. Aquellos que viven en amor puro y aquellos que viven en lo que él llama el amor de gobernar por el amor al ser. Se verá que esto es exactamente lo mismo que el anhelo de ubicación y poder de los fariseos. Swedenborg vio este amor egoísta de poder como la causa de todo pecado. Era el único deseo maligno del corazón humano, del cual surgen todos los otros deseos malignos. En contra de esto, él ubica al amor puro. Él no dice amor de Dios o amor de hombre, sino meramente amor. Casi todas las religiones hacen más por amor y servicio a Dios de lo que hacen por amor y servicio al hombre. Pero es un hecho que el amor a Dios no es suficiente para salvar al hombre del anhelo de poder, ya que algunos de los amantes más ardientes de la deidad han sido los peores tiranos. Los amantes de Dios son generalmente tiranos y los amantes del hombre son generalmente entrometidos y oficiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!